Gracias por continuar con nosotros en este momento doy la bienvenida aquí en el estudio de Cipsa Noticias más temprano al director ejecutivo de desarrollo industrial emergente Esaú Garza. El día de hoy nos va a platicar pues de los patrones afiliados al IMSS en Yucatán. Esaú, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, un gusto como siempre acompañarte y acompañar al auditorio. Hoy vamos a hablar de aquellos quienes dan empleo, de los patrones. Correcto, hemos venido hablando de temas muy interesantes de cómo la dinámica de reactivación económica en el Estado se ha estado llevando a cabo durante los últimos meses. La verdad es que este arranque de año ha sido muy positivo en diferentes aspectos, generación de empleo, en atracción de inversión y uno de los datos que también es muy importante analizar es este de los nuevos patrones. ¿Qué quiere decir nuevos patrones? Pues son nuevas empresas que contratan gente que se lleva un registro. No se lleva un registro, digamos, de mes a mes, sino son los que se incorporan, los que dejan de, o se dan de baja y nos da un valor final. Pero lo que podemos ver, y también trajimos una diapositiva para que podamos verlo más gráficamente, que los invito a que la podamos ver en la pantalla, es cómo esta tendencia se ha comportado de 2019 a la fecha. Podemos ver que en 2019 pues teníamos cerca de los 20 mil patrones, 19 mil 918 patrones registrados y luego a raíz de la pandemia, donde pues muchas empresas cerraron o muchos, inclusive esto puede ser un restaurante, puede ser una tiendita, puede ser una microempresa, pues cerraron o dejaron de participar como patrones activos, baja a 19 mil 413. Pero ya desde el año pasado tenemos una tendencia muy positiva, donde subimos a 20 mil 700 patrones registrados en 2021. Y en lo que va el primer trimestre de este año, pues ya tenemos casi 21 mil patrones nuevos registrados, lo cual es una extraordinaria noticia para Yucatán. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas fuentes de empleo en pequeños comercios, pequeñas industrias, que están activando y aportando a la economía, al desarrollo del Estado. Y veíamos que, y ya lo comentabas, el año pasado se vio una cifra y este año que apenas, bueno la cifra que nos comentas es del primer trimestre, ya está sobrepasado. Así es. Entonces los números están muy por arriba de lo que fue el año pasado, eso quiere decir que estamos en buen camino. Así es, mira, todo lo que indica estos resultados del primer trimestre en los diferentes aspectos que hemos venido analizando, marcan una trayectoria muy favorable, muy positiva para lo que va a ser este año en Yucatán. Entonces, pues yo creo que son datos muy importantes que nos dan una perspectiva, visibilidad, que se puede cuantificar de cómo vamos, de cómo se está comportando la economía, los empleos, la llegada de inversiones. Y que también nos alientan o nos marcan un camino de cómo tenemos que continuar preparándonos para que esta tendencia se mantenga. Entonces, vemos por ejemplo que a través de diferentes acciones el gobierno del estado está fomentando la atracción de nuevas inversiones a través de giras de trabajo, a través de eventos de promoción, a través de acciones para la mejora regulatoria o la facilidad para las empresas que se instalan aquí en el estado. Entonces, todas estas acciones ayudan a que esta tendencia, a que los nuevos proyectos continúen llegando. Pero en paralelo también la iniciativa privada está, ahora sí que preparando el terreno para que puedan llegar más inversiones a través de desarrollos, infraestructura, por ejemplo, los parques industriales que venimos platicando que se necesitan para poder captar las empresas. Pues también hay algunos proyectos ahorita en puerta que se están trabajando que esperemos muy pronto ya poder contar con ellos. Todo esto es un conjunto de lo que se necesita para continuar así. Y a veces estamos escuchando, digo, estas cifras estamos hablando de los nuevos patrones y pensamos en grandes empresas, pero tenemos que tomar en consideración que también son las pequeñas y las medianas. O sea, una tiendita, un emprendedor, todos estos que se están afiliando al IMSS como patrones suman. Así es, todo suma. Y todo es una cadena, digamos, que va robusteciendo el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque como platicamos también en otra ocasión, o sea, si hay una nueva empresa grande, por ejemplo, que viene y genera empleos, bueno, pues la gente que trabaja ahí va a tener, ahora sí que un ingreso que le va a permitir comprar, consumir. Entonces, los comercios pequeños, pues van a poder tener mayor variedad. O van a poder abrir donde se detecta una oportunidad. Oye, pues veo que aquí hay ahora una oportunidad para poner una pequeña tiendita o un pequeño restaurante, una fondita. Bueno, pues todo esto va generando este movimiento económico, es muy importante. También vimos en la diapositiva que nos mostraste que en el 2020 se ve una baja significativa por la pandemia, sin embargo, ya en el 2021 se empieza a ver el crecimiento. Y me parece que también significó una oportunidad para las empresas desarrollar la creatividad y poder extenderse en internet para hacer envíos. O sea, ellos tuvieron que hacerlo. Es que tocas un punto muy interesante, digo, todas las reglas cambiaron. O sea, la forma que veníamos trabajando ya no es lo mismo. Ahora ya trabajas desde casa, ya compras desde casa. Entonces, se abren nuevos nichos de oportunidad, se abren nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de trabajar, que pues cambian el paradigma, cambian las reglas que veníamos conociendo durante mucho tiempo y generan nuevas oportunidades de negocio, de ingreso, de creatividad que se están aprovechando. Sí, porque para las que solo tenían a lo mejor un local donde acudías a comprar, ahora ya reparten, ya hacen envíos, ya venen por internet. O sea, tuvieron que adaptarse. Así es, bueno, lo vemos en el caso de los restaurantes que pasaron de tener sus clientela en el restaurante a distribuir o vender a domicilio. Y esto pues también abre el panorama a que en vez de tener una mesa que tienes que esperar a que se vaya el comensal para que puedas atender al otro, pues ya puedes estar repartiendo diferentes casas al mismo tiempo. Entonces, sí, abre muchas oportunidades y aquí es donde la gente con su creatividad y cuando detecta estas oportunidades, pues puede abrir y se ve reflejado en nuevos negocios, nuevos patrones. Además de lo que nos comentabas, de todo lo que se está desarrollando, todo lo que se está haciendo para seguir atrayendo inversiones, que generen más empleos, que más patrones se inscriban al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿qué más se está haciendo? Sí, claro. Bueno, mira, algo que quería aprovechar para compartir hoy con ustedes es, estamos trabajando ahorita en una serie de seminarios promocionales donde se buscan promover las oportunidades de negocio que existen en Yucatán con diferentes países. Aquí pueden ver, hacemos una invitación a todo tu auditorio, es un seminario enfocado a las oportunidades de negocio con Japón. Lo vamos a hacer de manera simultánea en línea en Japón y en México, en Yucatán. Y vamos a hablar de las oportunidades, primero, cómo está la relación entre México y Japón. En Yucatán hay datos muy interesantes de la relación con Japón, cómo está creciendo. Ya tenemos una primera industria japonesa que está establecida aquí, pero desde antes se ha trabajado en proyectos de cooperación, de investigación y hay muchas áreas que no se conocen, pero que nos vinculan muy fuertemente con Japón. Entonces la idea aquí es conocer cuál es la relación con Japón, cuál es la relación entre México y Japón, cuál es la relación entre Yucatán y Japón, cómo se pueden detectar áreas de oportunidad, resaltar cuáles son las ventajas competitivas que tiene Yucatán a través de la Secretaría de Fomento Económico, como hemos hablado de su posición geográfica, su mano de obra calificada, su accesibilidad a diferentes mercados. Y a su vez también invitamos expertos en el tema que hablan de cómo constituir una empresa, cuáles son las ventajas que tenemos de acceso a mercado internacional a través de los acuerdos comerciales. Y también un dato muy interesante que es lo que te mencionaba de los nuevos proyectos industriales que se están gestando en el Estado, donde vamos a poder recibir pronto, muy pronto, a todas estas oportunidades industriales que están llegando de inversión extranjera. Esta webinar que nos estás comentando, ¿nosotros como público podemos observarla? Así es, bueno, está aquí grabado, lo vamos a hacer inclusive en dos idiomas, si hay dentro del auditorio gente que habla japonés o quiere practicar su japonés, bueno, lo vamos a hacer de manera simultánea en japonés y en español, es abierto, la idea es precisamente poner sobre la mesa la información que ayude a detectar estas oportunidades y que ayude a atraer más inversión, a generar más proyectos de negocios entre Yucatán y Japón en este caso, pero la idea es replicarlo con otros países también más adelante, donde también vemos que hay muchas oportunidades. Es el 9 y 10 de junio. Bueno, es el 9 en México y es el 10 en Japón, es decir, lo vamos a hacer simultáneamente y por la diferencia de horario, ellos van un día antes, viven en el futuro. Entonces, va a ser, digamos, por la tarde de nosotros, el día 9, jueves de la próxima semana y la mañana del viernes en Japón. Perfecto, pues la invitación ya está hecha, muchísimas gracias, director, por acompañarnos. No, un gusto, un gusto, la verdad siempre es un gusto acompañarte. Muchísimas gracias, es el director ejecutivo de desarrollo industrial emergente, Esaú Garza. Tenemos más información, vamos a cederle los micrófonos a mi compañero Humberto López.